Debido al cambio climático y a la contaminación, los agricultores también deben implementar otras estrategias que les ayude a que sus cultivos puedan salir en menos de tiempo de la mejor calidad sin incurrir en más costos. Para nadie es un secreto que en la actualidad se utilizan más agroquímicos en comparación con años anteriores cuando no había tanta plaga y tanta enfermedad. Lo que verán a continuación es un cultivo de fresas semi hidropónicas que no están en el suelo, están a cierta altura para evitar primero la presencia de esas molestas plagas que causan algunos costos o sobrecostos en los cultivos y que pueden afectar gravemente el bolsillo de los agricultores. Presten atención, tomen lápiz y papel e implementen un cultivo de estos en su finca. El municipio de Simijaca queda ubicado en el norte de Cundinamarca a tan solo 120 kilómetros aproximadamente de la capital del país. En esta zona, una agricultora ha implementado la técnica semi hidropónica, un sistema práctico que le permitirá aprovechar el espacio ya que se puede organizar en varios niveles. Además, funciona con base en suplementos orgánicos humedecidos, facilitando la creación de nutrientes esenciales para el cultivo, en este caso, de fresa. Este es un cultivo que se establece en un sitio que previamente se debe hacer un análisis. La primera parte para iniciar un cultivo de esta clase se debe mirar la cantidad de agua que está disponible. Un cultivo de esto requiere no tanta cantidad de agua, pero sí suficiente para poder mantener el cultivo durante toda su época de producción. Desde su inicio hasta su final debe permanecer con agua diariamente. Paso 1 Disponga de madera resistente, pues la estructura no debe sufrir afectaciones por el clima, insectos y demás. Nuestro invitado recomienda los postes de eucalipto, ya que le brinda seguridad y solidez en la tierra. Paso 2 Una vez seleccionado el terreno para iniciar la plantación, procede a ubicar los postes en el suelo. Entonces aquí se inicia una labor desde diseñar el cultivo y colocar los postes, abrir los huecos, se le colocan a unos 50, los postes que queden a una altura de 1,20, 1,40 acorde al, buscando el nivel del piso. Paso 3 Se establecen guayas que irán en medio de los postes, ya ubicados en el suelo. Estas brindarán firmeza a los chorizos. Nosotros establecemos, buscamos sobre eso, se sostienen unas guayas que están acá por la parte baja de los chorizos, que es el soporte, que se tensionan y se ubican estos chorizos después de haberlos suministrado, colocado el sustrato. Paso 4 Los chorizos se entienden como las estructuras plásticas utilizadas para la siembra y producción semi-hidropónica de fresa. En este caso, José realiza la mezcla de cascarilla de arroz, escoria de carbón, tierra negra y lo complementa con humus de lombriz. Una vez revueltos, se dispone a rellenar los chorizos que posteriormente quedarán herméticamente sellados. Los postes están a unos 50, los chorizos tienen 2,10, al empacarlos ya quedan a 2 metros cada chorizo. Se utilizan para un cultivo de unas 8 mil matas, unos 500, 520 chorizos, unos 800 postes y unos 1,500 metros de guaya. También esto tiene una importante cantidad de sustratos cercana a las 20 toneladas. Paso 5 Una vez instalados los chorizos, establezca un sistema de riego por goteo. Lo ideal es 10 centímetros por cada planta. Estas cintas irán por dentro del cultivo y trabajarán permanentemente. Paso 6 Hemos ubicado ya los chorizos sobre la estructura. Cuando está, medimos las distancias de las plantas que nos queden a 25 centímetros. Se hace entre planta y planta en dos hileras sobre el chorizo. Entonces ahí se abren huecos y se siembra, se coloca la matica en ese hueco que se abre. Paso 7 Sembramos la matica, se trae una matamadre importada de variedades que sean resistentes a enfermedades. Eso es lo que buscamos también en esto, porque nosotros lo que hacemos acá, antes que un programa para control de enfermedades y plagas, lo que hacemos antes que ser curativos somos preventivos. Expertos recomiendan 20 días después de realizar la plantación aplicar agua con fertilizantes, ya que en los primeros días la planta no requiere de ellos.